Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Estos son los titulares para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. Informes desde Rusia. Rusia dan cuenta que el Ministerio de la Defensa de Rusia envió a la frontera con Ucrania 17 cazas rusos en medio de las tensiones que hay con Ucrania y el conflicto en el Donbass. Estados Unidos dice que tiene todas las opciones sobre la mesa respecto a la amenaza que representa Rusia para Ucrania. Estados Unidos teme a la represalia de la aviación rusa. Putin ha puesto dos escuadrones Sub-35 para repeler cualquier agresión de Ucrania a Rusia en su frontera. Reino Unido pone en alerta a las fuerzas del Kremlin tras la llegada de militares para apoyar a Kiev en el conflicto en el Donbass. Buque de guerra de Estados Unidos pasó los límites marítimos de Rusia y fue advertido por la flota rusa para desviar su camino so pena de la destrucción del barco. Según Abia.pro, Estados Unidos pidió excusas, pero acusó a Rusia de realizar maniobras que no eran legales en contra de la embarcación. Sub-35 superior a los cazas F-35, OTAN y Estados Unidos, no saben cómo lidiar con las interceptaciones de los pilotos rusos en la frontera ruso-ucraniana y en el Mar Negro. Se estrelló F-35 tras querer interceptar avión caza de Rusia en el Mar Mediterráneo. El destructor de Estados Unidos, Eiler Burke, fue recibido con ejercicios con fuego real en el Mar Negro, como una especie de advertencia sobre si se atreven a pasar las líneas rojas de la Federación Rusa. Tiembla Rusia. La OTAN realiza simulacros de batallas navales en el Mar Mediterráneo. Se está saliendo de control las cosas en el Mar Negro. Estados Unidos comete un error peligroso en el Mar Negro y no tenemos miedo de la OTAN, dice el parlamentario ruso al creciente refuerzo naval de la OTAN en el Mar Negro. Solo hay una China en el mundo. El gobierno de la República Popular China es el único gobierno legal que representa a toda China y Taiwán es una parte inalienable del territorio chino. El principio de una sola China es un consenso universalmente reconocido de relaciones internacionales. Rusia y China rechazan el evento por la democracia promovido por los Estados Unidos y que se realizará en diciembre. Taiwán no tiene otro estatus en el derecho internacional aparte de ser parte de China. Esta es la información que tenemos para el día de hoy y que vamos a desarrollar en nuestro canal. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta el contenido nos acompañan con la manito arriba y nos deja su comentario en la cajita de respuestas. Aquí está todo el desarrollo y las primicias informativas en Noticias de Última Hora. Estas son las noticias más importantes del momento. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos y aquí arrancamos con las noticias más importantes que se han suscitado en las últimas horas en nuestro canal Noticias de Última Hora. Estados Unidos está amenazando a Rusia con todas las opciones por caso de Ucrania. La nación norteamericana ha dicho que tiene todas las opciones igual cuando lo utilizaba contra Venezuela y esta vez contra Rusia ante supuesta acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania, lo que Moscú tigda de otra propaganda de Washington. El Departamento de Estado de los Estados Unidos el viernes dijo que todas las opciones están sobre la mesa por parte de Washington en cuanto a cómo responderían al despliegue militar de Rusia cerca de la frontera de Ucrania. Como pueden apreciar, todas las opciones están sobre la mesa y hay un conjunto de herramientas que incluye toda una gama de opciones, explicó la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, Karen Dornfried. En declaraciones formuladas durante una reunión informativa por teléfono, Kiev y sus aliados occidentales, Estados Unidos en particular, denuncian que en fechas recientes lo han llamado una masiva acumulación militar de Rusia cerca de la frontera de Ucrania. De hecho, acusan a Moscú de haber desplegado más de 90.000 tropas en la zona y provocar una arremetida a principios del 2022 contra su vecino del oeste. El pretexto, la organización del Tratado Atlántico Norte ha trasladado a miles de efectivos a los países bálticos y la región del Mar Regro, zonas que están demasiado cercanas a la frontera rusa, lo que Moscú lo ve como una amenaza directa a su seguridad. A su vez, Rusia también tiene como argumento que el despliegue de sus unidades del ejército en la zona es cuestión de seguridad, de defensa y disuasión ante la amenaza de un posible ataque por parte de la OTAN y Ucrania. Rusia también está descartando toda la intención para invadir a Ucrania, pero denuncia propaganda. El director del Servicio de Inteligencia Exteriores de Rusia, Sergei Naryshkin, ha asegurado este sábado que no habrá una invasión rusa a Ucrania, tachando las acusaciones al respecto de una acción propagandística malintencionada por parte de los Estados Unidos. En general, todo lo que está ocurriendo en torno a este tema en este momento es, por supuesto, una especie de acción propagandística malintencionada del Departamento de Estado norteamericano, denuncia Naryshkin en una entrevista con el canal estatal Rusia en TV, hablando de la supuesta invasión de Ucrania que prepara Rusia. Conforme a lo que ha dicho Inteligencia Rusia, el Departamento de Estado norteamericano está instando a los aliados y a los medios de comunicación, así como a los directores de los centros de estudios políticos norteamericanos a difundir las referidas mentiras contra Moscú. Rusia, por su parte, dice que las acciones de Estados Unidos y la OTAN aumentan la amenaza militar en Europa. El Kremlin ha venido rechazando en reiteradas ocasiones las acusaciones y señala que Ucrania atiza las tensiones de la región con el fin de resolverlo por la fuerza. El conflicto en el Donbass, desatado en el 2014 entre independentistas y el ejército ucraniano. Noticias internacionales De otro lado, mucha atención porque Rusia en las últimas horas está advirtiendo a Estados Unidos de su error peligroso y dice que no tenemos miedo de la OTAN. Atención porque en las últimas horas, Nexo Latino habla de estas advertencias que hizo un alto diplomático ruso a Estados Unidos. Washington se equivoca peligrosamente al creer que Rusia teme a las capacidades y a las amenazas de la OTAN en Ucrania y en el Mar Negro, dice un alto diplomático ruso, y esto aviva las tensiones fuertes que hay en el Mar Negro. El embajador de Rusia, hablamos de Anatoly Antonov, habló el sábado de una ilusión peligrosa de la hipótesis que baraja en Washington de que Moscú tiene miedo de las capacidades de la Organización del Tratado Atlántico Norte, desplegadas en numerosas cantidades en Ucrania y en el Mar Negro, con el fin de desafiar a Rusia. Cito las palabras, Los estados de la OTAN están tomando el Mar Negro, territorio ucraniano, y hay suposiciones que se expresan aquí en Washington de que ciertos temerarios o milicianos pueden aparecer en Ucrania, que intentarían poner a prueba las fuerzas para las defensas rusas, esperando que no respondamos y temiendo el potencial de la OTAN. Me gustaría decir y enfatizar inequivocadamente que es una ilusión muy peligrosa. Recalcó Antonov en una entrevista que le hicieron a través del canal Solo Viet Live. Desde el punto de vista, según remarca el embajador ruso, estas gamas de armas canalizadas a Ucrania desde Norteamérica se están ampliando cada vez más. Denuncia que llegaron los Stinger, sistemas de defensa aérea portátiles, los Havelin, que son las armas antitanque, y también denuncia incluso que han tenido helicópteros MI-17, que son helicópteros de Rusia. Conforme a lo que ha detallado Antonov, la Casa Blanca sigue declarando dichas herramientas como armas defensivas, pero tampoco, dice, oculta el hecho de que pueden ser utilizadas para el lanzamiento de misiles de alcance intermedio y de menor alcance. Sabemos lo que significan las armas defensivas para Estados Unidos, subrayó. El diplomático lanzó contra Washington por rechazar todas las propuestas de Rusia para volver a tener los vínculos interparlamentarios y peticiones de reuniones en el Congreso. Todas nuestras peticiones de reuniones en el Congreso son rechazadas. Ni siquiera quieren escuchar los argumentos rusos. Hacen oídos sordos a nuestras propuestas para restablecer los lazos interparlamentarios, explicó Antonov. Mucha atención porque se conoce en las últimas horas de la huida del barco estadounidense, el John McCain, de las aguas territoriales rusas, obligando al ejército estadounidense a poner excusas según lo que está reseñando diarios rusos como Avia.pro. El incidente con la invasión del buque de guerra estadounidense, hablamos del John McCain, no solamente demostró la disposición del ejército ruso para poder garantizar la seguridad de sus propias fronteras marítimas, sino que también para justificar a la parte estadounidense por sus acciones relacionadas, no solamente con el fallido intento de violar aguas territoriales rusas, sino también al hecho de que el destructor de misiles estadounidenses generalmente fue a tal provocación. Podría haber sido destruido sin previo aviso, y esto lo habría hecho el ejército ruso en estricta observancia del derecho internacional. La situación en ese momento era más tensa de lo que podría parecer a primera vista. Un buque de guerra ruso bloqueó el paso del destructor estadounidense y exigió, por radiocomunicación, que abandonara inmediatamente las aguas territoriales de la Federación Rusa. La situación ha llegado al límite. Estados Unidos hizo una declaración pública de acusaciones contra Rusia, afirmando que el ejército ruso no tenía base legal para realizar tales maniobras. Los estadounidenses interpretan el derecho internacional como les conviene y a menudo. Lo utilizan para justificar sus acciones, informa SOHO, llamando la atención sobre el hecho de que Washington se enfrenta a un problema muy grave. Y es poco probable que intente arreglar otros nuevos en un futuro próximo, es decir, que se realicen nuevas provocaciones por parte de buques estadounidenses en el marreiro. Cabe señalar que el incidente en Peter the Groot Gulf fue tan grave que Rusia estaba listo para atacar al destructor y destruirlo por completo. Los militares y armamentos británicos llegaron a Ucrania en las últimas horas y esto aviva las tensiones entre Rusia y Gran Bretaña. Hace unas horas, un avión de transporte militar A400 aterrizó en el aeropuerto de Kiev, que entregó un grupo de tropas británicas, armas y municiones a Ucrania. El avión, según había punto, prollegó desde la base de la Fuerza Aérea de Breeze Norton, donde tiene su base la 16ª Brigada de Asalto Aerotransportado, que fue considerada por el Departamento de la Defensa del Reino Unido como una unidad que se planea enviar a Donbass. Por el momento, no hay comentarios oficiales por parte de Kiev y Londres. Sin embargo, teniendo en cuenta la declaración realizada hace pocas horas sobre la disposición del Reino Unido para enviar hasta mil tropas de unidades especiales a Ucrania, los expertos hablan que el Reino Unido realmente podría tomar estos pasos, al menos para eso, con el fin de organizar especialmente una provocación en la frontera con Rusia. Se sabe que el avión de transporte militar de la Fuerza Aérea Británica llegó al aeropuerto de Kiev. En este sentido, la probabilidad de que Londres haya iniciado el traslado de sus tropas al Donbass sigue siendo muy baja. Sin embargo, expertos no descartan que realmente se esté hablando del traslado de tropas británicas al Donbass. El avión podría llevar a cabo la entrega de armas, medios, materiales y técnicos. Atentos a toda la noticia. Mucha atención porque le hacemos seguimiento a la siguiente información que expone en el diario ruso, que titula 17 casas de Rusia sub-34 fueron puestos por el gobierno de Vladimir Putin a solo 150 kilómetros de la frontera con Ucrania. Y bueno, esto se da en medio de la escalada de las tensiones que hay entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN por los barcos que han sido puestos en el Mar Negro cerca de las fronteras con Rusia. Las cosas están bastante fuertes y podrían llegar a salirse de control. Según expertos del diario Avia.pro se habla que Rusia podría atacar a las fuerzas de Ucrania si éstas se arrepenten en contra de los ciudadanos rusos que viven en el territorio del Donbass y también se sabe que en las bases aéreas de las fronteras de Rusia con Ucrania. Allí se ha rediseñado para recibir todo tipo de aviones de combate ruso para defender la soberanía nacional según declaraciones del Ministerio de la Defensa y del Aéreo Distrito Militar Occidental de Rusia. El diario internacional DAT-BIE da cuenta de la siguiente información. Según el informe, en el mencionado aeródromo ubicado a solamente 150 kilómetros de la frontera con Ucrania modernizaron las pistas, calles de rodaje, así como las áreas de estacionamiento con la instalación de equipos de última generación, incluyendo armas, radio, conocimiento y sistemas meteorológicos. La nueva pista de hormigón tiene unos 4 kilómetros de largo, 60 metros de ancho y tiene el mayor rendimiento y puede acomodar todo tipo de aviones y aeronaves. En 2022, la estación de combate será equipada con una cúpula de metal cuyo propósito es aumentar la seguridad técnica. La prensa occidental volvió a manifestar la preocupación por el hecho de que Rusia continúa acumulando sus fuerzas militares cerca de la frontera con Ucrania, ejerciendo presión sobre Kiev con las armas más modernas, informa el diario DAT-BIE. Estados Unidos sigue aumentando su poderío militar en Ucrania y a la OTAN, aunque expertos aseguran que por el lado del ejército de Estados Unidos existen temores sobre la respuesta de la Federación de Rusia. Y no es para menos porque, pues, Putin ya tiene dos escuadrones de cazas bombarderos referentes Sub-34 que podrían repeler cualquier arremetida aérea y una amenaza de combate por parte de las líneas enemigas en sus fronteras. Y también hemos podido establecer a través de expertos occidentales, y esta situación obviamente tiene de cabeza a los líderes del Pentágono, pues son detectables los F-35 ante la rapidez de los Sub-35 de Rusia. Es decir, aún Estados Unidos no sabe cómo realizar ejercicios simulados cerca de las fronteras con Rusia, porque en el momento que son enviados a realizar las misiones de reconocimiento desde los radares de Rusia en las fronteras son detectados y los pilotos de los Sub-35 inmediatamente salen a la persecución de los aviones norteamericanos según lo que está publicando el diario Military Watch Magazine. El caza ruso Sub-35, equipado con el radar IRBIS-E, es capaz de localizar los aviones de combate F-35 a distancia de varios y cientos de kilómetros. Y en ese momento, aviones de combate estadounidenses aparecen junto con la videoconferencia Rusia inmediatamente comienzan a perseguirlos sin darles margen de maniobra para que no puedan ser detectados, mientras que los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se despliegan de inmediato, dándose en cuenta de que están privados de cualquier ventaja frente a los Sub-35. Cabe señalar que los argumentos del lado estadounidense no solamente son suposiciones, ya que se conocen varios casos en los que los cazas rusos Sub-35 se acercaron con éxito al estadounidense F-35 y pasaron desapercibidos. Y estos últimos, privados de cualquier ventaja por parte de los Sub-35, se vieron obligados a retirarse. Pero este tipo de actuación del ejército ruso no es de ahora, sino que con el pasar de los años. Según los expertos, viene mejorando este proceso de interceptación de aviones enemigas con sus pilotos. Según la revista Military Watch, Rusia practica regularmente la interceptación de cazas estadounidenses F-35 como un intento de identificar sus debilidades. Además, un poco antes, la publicación de Soho también había dicho que probablemente se debió a un intento del F-35 británico de interceptar un caza ruso Sub-30, un caza de quinta generación, y éste se habría estrellado en el mar Mediterráneo hace unos días. Pero mucha atención amigos de Noticias de Última Hora. Continuamos con el informe. Medios internacionales desde Rusia hablan que la Federación Rusa en las últimas horas ha estado haciendo simulaciones de ataque contra el buque de guerra de Estados Unidos, identificado como el USS Porter. Según el diario, había punto pro luego de que Rusia cerró todos los accesos de barcos estadounidenses y de la OTAN a Crimea y a las áreas consideradas más aceptables para los ataques en Donbass. Se supo que Estados Unidos hizo un truco y literalmente unos días después, un destructor de visiles de la Armada de los Estados Unidos, estamos hablando del Porter, entró en el Mar Negro intentando acercarse a las fronteras rusas, pero la parte rusa tomó medidas y simuló un ataque al destructor utilizando un helicóptero de ataque para ello. Según los informes, Hace una semana, cuando el destructor estadounidense, el USS Porter, entró en el Mar Negro, de repente se dispararon unas alarmas. Los marineros del USS Porter subieron la cubierta y ya estaban preparándose para tomar la batalla, informa Sohu, señalando que el helicóptero de combate ruso se cernía a pocos metros sobre la cubierta del destructor. A juzgar por los datos, se está hablando del helicóptero K-52 que apareció de manera repentina, probablemente ocultando su presencia con sistema de guerra electrónica a bordo y que causó pánico entre los marineros norteamericanos, ya que el vehículo de combate podría destruir fácilmente el destructor. Estas acciones que está tomando la Federación de Rusia son causadas principalmente por las acciones agresivas del Pentágono en el Mar Negro. Al mismo tiempo, los expertos señalan que teniendo en cuenta lo que está pasando, la aparición de la flota estadounidense en el Mar Negro, no supondría cambios significativos en el equilibrio de las fuerzas en la región, dicen los expertos. Y esta es una mala noticia para la aviación del Reino Unido, porque el diario había punto pro reseña en su portal de noticias con un caza F-35. Se estrelló al intentar interceptar un caza ruso Sub-30 y un error de la tripulación pudo causar el siniestro aéreo. Un intento de un piloto de caza F-35 al alcanzar un caza ruso Sub-30, terminó con el accidente de un avión de combate de quinta generación entre las costas de Chipre y Egipto. Tales conclusiones fueron hechas por el jefe del Ministerio de la Defensa británico, anunciando inesperadamente los intentos de los cazas británicos de interferir con el desarrollo de los ataques de los aviones rusos contra el grupo de ataque de portaaviones de la Armada británica liderado por el portaaviones HMS Queen Elizabeth. Los periodistas de Sohu dicen que el caza británico probablemente estaba tratando de alcanzar un avión de combate ruso que despegó de la base aérea del K-Minin para controlar la situación en la región o practicar un ataque contra un grupo de ataque de portaaviones. Sin embargo, durante el vuelo, probablemente debido a un error cometido por la tripulación del portaaviones y del piloto de combate, se produjo una avería técnica y el avión se estrelló en el mar Mediterráneo. El piloto británico trató de interceptar al Sukhoi Sub-30, pero por alguna razón el automóvil perdió el control repentinamente y se estrelló contra el mar. El propio ministro de la Defensa Wallace confirmó indirectamente estos datos, afirmando que hubo un total de 30 intentos de interceptar aviones rusos, cuando los barcos de la OTAN regresaron del Océano Pacífico a Europa a través del Mar Mediterráneo y evidentemente es una vergüenza para Londres, declaró en la traducción que se hace a través del portal Sohu. A falta de pronunciamientos oficiales sobre lo que dice Londres, se debe principalmente al hecho de que si la información se publica, la inutilidad de los cazos F-35 podría causar malestar, ya que esto significa que los cazos británicos más nuevos son inadecuados para el combate. Cabe señalar que la parte rusa tampoco ha hecho declaraciones sobre lo que dijo Wallace sobre los vuelos provocativos de convergentes de las fuerzas aeroespaciales rusas. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Mucha atención porque en medio de la presión militar de Estados Unidos y la OTAN en el Mar Negro, Rusia sacude sus alas y decide realizar ejercicios con fuego tras la llegada de un destructor norteamericano en el Mar Negro en las últimas horas. Una corbeta rusa realizó ejercicios con fuego real en el Mar Negro tras la llegada del destructor estadounidense a la zona reseña el portal de noticias RT y según este portal en español, las sucesivas entradas de buques de guerra de los Estados Unidos al Mar Negro para participar en ejercicios de la OTAN aumentan las tensiones en la región, advierten políticos y militares. Estamos hablando de la corbeta de misiles guiados rusa Suya, que llevó a cabo en aguas del Mar Negro ejercicios de fuego real con misiles y artillería con objetivos navales y aéreos, se informa Interfax, citando al servicio de prensa de la flota del Mar Negro de Rusia. Los militantes rusos detallaron que las armas utilizadas incluyeron el sistema de artillería naval AK-176, así como el sistema antiaéreo cañón misil. El simulacro fue hecho al día siguiente de que el destructor estadounidense, el USS Eilerburg, entrara al Mar Negro para participar en ejercicios conjuntos con países aliados. Las fuerzas y medios de la flota del Mar Negro han comenzado a monitorear las maniobras del destructor de misiles guiados Eilerburg de la Armada de los Estados Unidos que ingresó al Mar Negro el 25 de noviembre del 2021, declaró el Ministerio de la Defensa de Rusia. La decisión de Norteamérica de enviar buques al Mar Negro en medio de las denuncias de Washington sobre una presunta concentración de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania aumentan las tensiones en la región, advirtió el presidente Vladimir Putin y otros políticos de Rusia. Según el exjefe del Estado Mayor de la Armada Rusa, Víctor Kravchenko, la proliferación de naves de la OTAN en la zona incrementa el peligro de posibles incidentes armados. Estados Unidos todavía tiene ganas de seguir haciendo. Enviar buques al Mar Negro, ¿lograrán que ocurra algún tipo de conflicto? Es posible que la gente, el personal militar simplemente no sea capaz de soportar. La tensión comentó a Interfax, el almirante retirado. Tras la llegada del destructor, realizó maniobras con el buque del mando USS Mount Whitney, el buque insignia de la sexta flota, el USNS John Lental, así como las naves búlgaras, rumanas, turcas y ucranianas. Mucha atención porque Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, España, Italia y Grecia participan hasta principios del fin de año en una simulación de batalla naval en el Mediterráneo. Las maniobras, denominadas Polaris 21, son hechas por la Marina Francesa y irán hasta el 3 de diciembre, informó el sábado la agencia francesa de noticias AFP. Estos ejercicios representan un importante despliegue de seis países aliados de Estados Unidos, en los cuales involucran 6.000 militares occidentales. Son 25 navíos, 65 aviones divididos en dos bandos, que se enfrentarán en el Mediterráneo Occidental, en las costas francesas, hasta el sur de Cerdeña y las Islas Baleares en España. También hay dos barcos presentes en el Océano Atlántico. Los países occidentales, según la información, se preparan para enfrentamientos entre Estados Unidos con combates entre fuerzas comparables a varios niveles. Militar, diplomático, espacial, comercial e informático. Los ejercicios se producen en condiciones en las que Moscú ya ha advertido que la expansión de las actividades del bloque militar occidental cerca de las fronteras de Rusia es una línea roja. Las relaciones entre Rusia y el Occidente atraviesan un periodo de gran tensión ante las series cuestiones, incluida la situación de Ucrania y la anexión de la estratégica penúnsula de Crimea a la Federación Rusa en 2014. De hecho, Rusia denuncia que Estados Unidos y la OTAN realizan actividades desestabilizadoras de manera activa y persistente cerca de las fronteras rusas, así como en el mar Mediterráneo, donde Rusia cuenta con bases militares en las costas de Siria. Y atención porque Rusia y China unen fuerzas para rechazar cumbre por democracia de Estados Unidos que estará realizándola en el mes de diciembre. Mediante un comunicado emitido en la revista estadounidense de National Interest, el embajador de Rusia ante Estados Unidos, Anatoly Antonov, y su homólogo chino, King Kang, rechazaron firmemente la próxima cumbre por la democracia convocada por el presidente estadounidense Joe Biden para el próximo diciembre, del cual ambas naciones están excluidas. Conforme a lo que dice el texto, la cumbre que está programada para el 9 y el 10 de diciembre es producto evidente de la mentalidad estadounidense de la Guerra Fría y dice que esto aviva la confrontación ideológica y la ruptura del mundo al crear nuevas líneas divisorias. Esta tendencia contradice el desarrollo del mundo moderno. Es imposible impedir la formación de una arquitectura policéntrica global, pero podría tensar el proceso objetivo. China y Rusia rechazan firmemente este movimiento, reza el comunicado. La democracia, según el documento, no es una prerrogativa de un determinado país o grupo de países, sino que aquí hablan de un derecho universal de todos los pueblos que puede realizarse de múltiples maneras y ningún modelo se adapta a todos los países. Ningún país tiene derecho a juzgar el vasto y variado panorama político del mundo con un solo criterio sobre ella. En este sentido, el comunicado define a la nación china como un país que tiene una democracia socialista amplia la cual refleja la voluntad del pueblo y se adapta a las realidades del país y goza de un fuerte apoyo popular. Asimismo, describe a Rusia como un estado democrático federativo, un derecho de forma de gobierno republicano, que la democracia es el principio fundamental de su sistema político. Ningún país tiene derecho a juzgar el vasto y variado panorama político del mundo por un solo rasero y hacer que otros países copien el sistema político propio mediante una revolución de color, cambio de régimen e incluso el uso de la fuerza que va en contra del derecho internacional y es obviamente antidemocrático. Finalmente, mucha atención porque estas dos naciones invitaron a los países y a la comunidad internacional en general a dejar de utilizar la diplomacia de los valores, reza el comunicado para provocar enfrentamientos y divisiones. Piden además respeto mutuo y la cooperación beneficiosa para todas las relaciones internacionales y trabajar por una coexistencia armoniosa entre países con sistemas sociales ideológicos, historias, culturas y niveles de desarrollo existente.